Más ricos a blanca, que ven y te saltan Dejote bajarte solo para besar Me ocupé por un día, respiro mi vida Se moja mi mente, llueve lo que cuervo Ay, ay, que esto dure Ay, ay, que lo rosa Justo esta mañana, cuando levantaba Solito pensaba, solito pensaba Y nuestra esperanza es abrazar la suerte Tenga traiga vida, ahora deja muerte Ay, ay, que esto dure Ay, ay, que esto dure Solo para mí Ay, 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 ay Ay, ay, ay Es tu gordo vuelo, que te diga tu sala No pierdas aliento, no pidas distancia Si el tiempo exhalerá, y de tu mano escapa Aviva tu fuego, no apagues tu llamada Subtitulado por Jesús Albinos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!